Somos una, que se va a entregar, que se va a entregar, que se va a entregar. Que se va a entregar, que se va a entregar. Que se va a entregar, que se va a entregar, que se va a entregar. Y una vez que ando, llamo a nadie Sampa, dice Quiero envidioso, quiero verme mal Toda la gente la dijo, dale una receta Mi pala trajeron de siempre para atrás Yo siempre me voy a rinco, nunca me voy a dejar En el recuerdo de la ropa, los homicentos La veja y borracha pidieron que va Quiero envidioso, quiero verme mal Quiero envidioso, dale una receta Mi pala trajeron de siempre para atrás Yo siempre me voy a rinco, nunca me voy a dejar Tranquilo, campan Padecer de mi vida y eso ya lo sé Se he molestado porque abroquece Oh man, fuck, no pasees Yo mismo me doy 10 No creo en mi burro en las canciones Porque quieres que hay en la calle a ti Ya ni te crees Yo lo sé, de aquí arriba no se ve Ni un hijo voliendo Imposible ser el rinco Sin venir al rinco Tienes poder a todos los asientos Y cuando te lo siento Y nada con los demores es un concierto Lo vi entra por el puerto Y mi torre y todo el puerto Y no se despido y no he muerto Yeah, yeah Con los gemis y ya no lo sentí en el bar Y en los huevos porque viene el tercero Saque del cerco Vivo soñando despierto Yeah Con más colesiones que verás Y son cuidándome siempre Tome en mi cara Se me quieren dos Una hora por detalle La señora Y ha de alá Con la sangre De cámaras Doy 10 De la gloria Y armada Y no es pocas Y sin venir al rinco Y no es pocas 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 no me gusta mucho la gente que no vive el surto la gente que vive como le da la gana yo vivo como quiero tengo todo lo que quiero yo vivo como quiero yo vivo como quiero yo vivo como quiero vamos a contar dinero yo vivo como quiero yo vivo como quiero yo vivo como quiero yo vivo como quiero entro a la llamada diciendo que me quedo me mami le reza el señor pa' que siempre me voy a cambiar de mis pies que me causan todas las vidas todas las casas hasta el che si me matan yo me voy a olvidar a gastar en todas las camisas como el che que nos acabamos en el teléfono y el teléfono y ahora si bien las galletas nos vayan a venir en el spray pero lo voy a volver yo voy a vivir en el poder y aquí son porque su vida y el al yo al estar en la y si me matan no me muero y 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